Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecado Más no te importó, me dijiste ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste y no sé qué sentí Me llamaste y tus pasos aquí Pero en iludir, de dónde vienes y a dónde vas Sonreíste y comprendí Aún sé muy bien, porque dices que eres tú También comprendí que el camino no eres tú Desde que tú estás, solo hay felicidad Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás En tus huellas, yo mis pasos pondré Con tus ojos nunca se naciré Y te alabaré Mi Señor Jesús, mi salvador Pues contigo llegó luz Bueno donde ya no te irás, de tu Best swing Y te alabaré Tú cambiaste tantas cosas en mí, que hoy puedo decir ¿Dónde camines caminaré? Nada importa, te seguiré Nada importa, te seguiré Te seguiré